Oye, se viene un tema bonito, del reparto a la timba, lo hizo Wampi y ahora lo hace el señor Coco en la figura, para todos ustedes. Escúchalo, si te lo sabes, cántalo con nosotros, Mr. Sweet, nos ponemos románticos, 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 románticos. En los tiempos que quería olvidarte, pero tu amiga te enseñó mi estado. Y la verdad no dejo de extrañarte, es que no dejo de pensarte, y tengo olvidarte, pero no he olvidado. Todos los besos que te di, pregúntale a tu cama si ya sabido de mí, cuando te morí en cuatro, en que sin mí se te hace demasiado grande tu arto. Pero yo sé que tú me extrañas mucho, y yo también quiero que estemos juntos, dejemos ya la diferencia. Hagamos el amor y punto, oh, 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 oh. Y yo también quiero que estemos juntos, dejemos ya la diferencia. Hagamos el amor y punto, oh, oh, oh. Si quieres te la respeto, ay, mami, tú me llamas, yo estoy recho, y pítatelo todo que estoy puesto, seamos amigos con derecho. Y yo sé que tú sabes, que tú me tienes loco, que tú eres mi piña colada, ay, tú me ricura y te encomo. Y yo sé que tú sabes, que tú me tienes loco, que tú eres mi piña colada, ay, tú me ricura y te encomo. Pero yo sé que tú me extrañas mucho, y yo también quiero que estemos juntos, dejemos ya la diferencia. Hagamos el amor y punto, oh, pero yo sé que tú me extrañas mucho, y yo también quiero que estemos juntos, dejemos ya la diferencia. Hagamos el amor y punto, oh, 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 oh. Tocla la figura. La máquina. Tocla yo. Te lo dijeron. Oye, tranquila, que yo estoy tranquilo. Quique. Vaya, machu que va. La, 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 la. Ticela. Verale. Deja la diferencia. Vamos a hacer el amor Tú sabes que yo soy tu pieza Relájate Y deja yo esa diferencia Vamos a hacer el amor Cosita Esto no es una cuestión de ciencia Relájate Relájate Deja la diferencia Vamos a hacer el amor Tú sabes que yo soy tu pieza Y es que yo soy El que te llena tu crucifix El que te canta por las mañanas Titi Tú sabes que Es el sueño Vamos a hacer el amor Tú sabes que yo soy tu pieza Relájate Oye con timba Vamos a hacer el amor Tú sabes que yo soy tu pieza Relájate Dice Dice Vamos a hacer el amor ¿Dónde? Tú sabes que yo soy tu pieza Relájate Sí Vamos a hacer el amor ¿Dónde? Tú sabes que yo soy tu pieza Relájate Oye Llegaron los más chícaros Vamos a hacer el amor Vamos a hacer el amor Dice Tú sabes que yo soy tu pieza Relájate Dice Vamos a hacer el amor Tú sabes que yo soy tu pieza Preguntar a tu cama Preguntar a tu cama Si ya se olvidó de mí Tú sabes que yo soy tu pieza Tengo la noche Tengo la casa sola Y es pa' ti Preguntar a tu cama Preguntar a tu cama Si ya se olvidó de mí Tú sabes que yo soy pa' ti Preguntar a tu cama Si ya se olvidó de mí Tú sabes que yo soy pa' ti Oye Oye A la hora que tú quieras Preguntar a tu cama Si ya se olvidó de mí Tú sabes que yo soy pa' ti ¿Quién está? Preguntar a tu cama Si ya se olvidó de mí Tú sabes que yo soy pa' ti Preguntar a tu cama Preguntar a tu cama Si ya se olvidó de mí Tú sabes que yo soy pa' ti Por eso, te gustará tu gama La diferencia La diferencia, Dios mío, gracias por los aplausos, gracias, qué bonito